Si ustedes manejan por la carretera US-1 o Dixie Highway y por muchos años han venido mirando desde que termina la carretera I-95 hasta Kendal y Dayland, han visto el metro raíl y debajo del metro raíl pues hay alguna hierba y algunas pequeñas arbustos. Desde hace muchos meses, estoy seguro que si usted está manejando ahora en estos días por la US-1, ve que debajo del elevado del metro raíl hay una enorme construcción que dura cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Muy pocos saben que este será el parque lineal más largo de todo el sur de la Florida con 10 millas de largo para que los residentes puedan caminar o montar bicicleta desde Kendal al downtown de Miami. Siete de las 10 millas de este parque están en el distrito número 7 de la comisionada Raquel Regalado. Ella está con nosotros para explicarnos más detalles porque esto del underline es la primera vez que se hace en la historia y Raquel comisionada, todo empezó con el sueño de una persona. Así es, así es. Bueno, Meg Daly, que es una persona que vive en Coral Gables, se cayó de su bicicleta y se rompió los dos brazos. Cuando tuvo esa caída, tuvo que tomar el metro raíl porque no podía manejar para ir a hacerse la terapia física de los brazos y cuando tomaba el metro raíl tenía que bajarse y caminar por abajo de lo que es el empath, que es el camino ese que hay debajo del metro raíl. Y hacía esto tres veces a la semana y ella se puso a pensar, debemos hacer algo con esto en vez de dejarlo tan feo. Habló con su papá, Parker Thompson, que es el arquitecto del Art Center, él fue la persona que recaudó el dinero para hacer esos edificios culturales y fueron a varias diferentes otras ciudades, incluyendo Nueva York, para ver el High Line, para ver si se podía hacer un parque. Ella fue a ver a varias personas, recaudaron un millón de dólares de fondos privados, crearon un plan maestro, empezaron en Brickell, el Brickell Backyard fue la primera fase del Underline, han recaudado más del 60% de dinero no del condado, recibieron 25 millones del gobierno federal, recibieron varios millones de la ciudad de Miami, de la ciudad de Coral Gables y también del estado de la Florida, y este proyecto ahora está aprobado hasta Dateland, y como mencionaste, ahora estamos en las reuniones para la fase número tres. La fase número uno, el Brickell Backyard, que este año cumplió un año y ha tenido un éxito, más de un millón de personas ha ido a programación en Brickell Backyard, aunque es menos de una... Y ha recibido ya más de 10 premios por esa programación, desde Legos con los niños, hasta yoga, hasta conciertos. La segunda fase es una parte muy residencial, que viene siendo desde donde está Vizcaya, hasta la 17 avenida, ahí lo que hay son casas, entonces ahí van a haber bioswales. Hemos tenido mucha construcción y muchas personas nos han preguntado, ¿no? La razón que vieron tanta construcción es porque, ¿te acuerdas que cuando tú estabas en la alcaldía de la ciudad de Miami, llegaste a un acuerdo con la FPL? Para soterrar los cables. Entonces, lo primero que hicimos... Los cables que están ahí, que por cierto, molestan a los vecinos a ambos lados. Claro, FPL tenía inicialmente, iban a poner esos cables al lado del metro raíz, iban a hacer unas torres enormes. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo, lo pusieron de una manera subterránea. Yo puse 800 mil dólares del presupuesto del condado para que, ya que la FPL estaba haciendo eso, arreglar el agua y alcantarillado también y poner unos... Los conductos de fibra para poder tener el acceso al internet más rápido de todo el condado Miami-Dade. Entonces, por eso esos tramos tan grandes, ¿no? Pusimos toda esa infraestructura y ahora empezamos a hacer el parque. Las personas han visto que son dos diferentes asfalto, ¿no? Está el de los peatones, que está cerca de las casas, y está el de las bicicletas. Que está más cerca de la calle, de la carretera. Claro, para separar a los peatones de la bicicleta y de los scooters. Esa segunda fase se va a terminar en los próximos meses. También van a haber lo que se llaman bioswales. Creamos unas áreas que van a colectar agua. Tienen diferentes árboles. Para evitar las inundaciones. Vamos a evitarlas. Que hay muchas en esa área. Vamos a ir, no solamente para la US1, pero para los vecinos. Lo tienen en los dos lados los bioswales. Ahora, esta semana empiezan las reuniones comunitarias donde vamos a enseñar lo que vamos a hacer en la fase número 3. La fase número 3 empieza en la 17 avenida y va hasta Dayland. Tiene contribuciones de la ciudad de Cork Gables y también estamos trabajando con South Miami. Porque es una área mucho más amplia. También tiene varios parques. Algunos de las ciudades, algunos son terrenos que se han comprado. Van a ver, y ahí lo van a ver, estamos poniendo la fotografía, vamos a tener pickleball, vamos a tener lugares para tener conciertos, vamos a tener lugares para comer, lugares para ver películas. Pero si uno pasa, piensa que es muy estrechito. Bueno, hay áreas donde va a entrar a donde están los parques. Por ejemplo, en la área de la Universidad de Miami hay mucho parqueo. Ese parqueo se está haciendo diferente para tener una área donde podemos tener conciertos y los parqueos están a los lados. Entonces, se está modificando no solamente la área debajo del metro rail, pero lo que está al lado del metro rail. Y los terrenos que van, por ejemplo, los edificios que se construyeron, ellos también hicieron espacios que van a ser parte de la programación del underline. ¿Puede una persona caminar o montar bicicleta eventualmente desde Dayland hasta el downtown? Así es. Y van a ver, no solamente que las luces van a cambiar, pero van a tener una manera de pasar sin molestar a los carros. Eso es lo que le iba a preguntar, porque hay que cruzar muchas intersecciones. ¿Hay que esperar por el semáforo o eso podrán ser? En algunas van a poder ir directo. En las que van a tener que esperar por el semáforo van a ver que estamos poniendo unos postes chiquiticos con unos botones para que las personas puedan pasar y van a tener prioridad para pasar. Hay algunos, por ejemplo, las bicicletas, que lo van a ver mucho antes para apretar el botón y cuando llegan a la intersección ya van a poder cruzar sin ningún problema. En este momento, ese parque, una vez construido, sería el más largo del condado Miami-Dade. Yo creo que es más largo que el de High Line de Nueva York, que es un elevado donde pasaba un tren y ahora lo han hecho un parque. Claro, que es muy bonito, pero mucho más pequeño. Esto es mucho más grande y también estamos arreglando los pedestrian bridges para que las personas puedan cruzar. Vamos a tener diferentes eventos para los niños, va a haber muchos eventos gratis, pero la idea del Underline es de unificar esta comunidad y darle un lugar donde todas las personas pueden ir los fines de semana, pueden caminar por la noche. Va a haber seguridad, va a haber luces y está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. No es un parque que cierra cuando ya oscurece. Desde luego que este parque va a ser mantenido por los amigos del Underline, o sea, que también recogerán dinero privado en el futuro para mantener este parque. Sí, ellos están recogiendo dinero privado y nosotros estamos trabajando con ellos para darle diferentes maneras de poder sostenerse. El condado va a participar en parte porque el condado es responsable por ese terreno, es del condado, pero ellos van a estar al mando del mantenimiento. Y estamos trabajando para darle diferentes maneras en que ellos puedan recaudar más fondos. Y habrá para comer o algo refresco. Va a haber para comer. Sí, van a haber diferentes instalaciones de café, de comida, van a haber mesas, va a haber música, diferentes eventos. Van a tener eventos durante Arpazo, van a tener eventos para Halloween, eventos los sábados por la mañana para hacer yoga en diferentes partes. Van a haber partes, por ejemplo, como el pickleball, que va a estar abierto todos los días para las personas que quieran jugar pickleball. Entonces, es un sistema de parques y va a tener su propia programación. Y tiene cerca para que un niño no se vaya a la carretera o algo de eso. Sí, no solamente va a haber, bueno, hay muchos árboles, ¿no? Entonces, hay muchos árboles y hay los bioswales y también hay, de la misma manera que hay en Brooklyn Backyard, hay piedras y diferentes instalaciones, ¿no? Para mantener esa área cerrada y segura de los carros y para que las personas puedan disfrutar sin tener los carros al lado. Bueno, ese es el underline o, en idioma español, lo que está debajo de la línea, que es un proyecto que el condado Miami-Dade está impulsando. El underline está aumentando el valor de las propiedades en ese vecindario y el valor de las propiedades en ese vecindario va en un TIF, que todo ese dinero va a lo que es el transporte público. Entonces, aumentar el valor de este vecindario por tener acceso directo al underline, ese es dinero que va a ir a ayudar al medio centavo. Muchas gracias. Bueno, es Raquel Regalado, comisionada del condado Miami-Dade. Enseguida regresamos.